Bienvenidos a nuestro canal de psicobioenergía. Este video está inspirado en el libro Los lazos que nos unen sanando relaciones familiares fracturadas. Abajo te dejo el enlace. Si eres nuevo aquí, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras futuras reflexiones sobre bienestar emocional y las relaciones familiares. Dale me gusta para que nos ayudes a que más personas puedan verlo. La sanación no ocurre de la noche a la mañana. Es un viaje que requiere tiempo, paciencia y dedicación. A menudo las heridas familiares son profundas y complejas, por lo que es esencial permitirnos avanzar a nuestro propio ritmo. Reconocer que la sanación es un proceso continuo nos ayuda a mantener una perspectiva realista y a evitar la frustración que puede surgir al esperar resultados inmediatos. Aceptar nuestra vulnerabilidad es un acto de valentía. En las relaciones familiares, a menudo tememos mostrar nuestras heridas por miedo al juicio o al rechazo. Sin embargo, es precisamente en nuestra vulnerabilidad donde reside nuestra fortaleza. Al abrirnos y ser honestos sobre nuestras luchas, invitamos a otros a hacer lo mismo, creando un espacio de conexión auténtica y amorosa. Cada experiencia dolorosa que enfrentamos en el ámbito familiar tiene el potencial de convertirse en una oportunidad de crecimiento. Al abordar nuestras luchas con curiosidad y apertura, podemos transformar el dolor en una enseñanza valiosa. Este cambio de perspectiva no solo nos beneficia a nosotros, sino que también puede tener un impacto positivo en las generaciones futuras, rompiendo ciclos de dolor y promoviendo la sanación. Si deseas profundizar en ese tema y explorar más sobre cómo sanar relaciones familiares fracturadas, te invitamos a leer el libro Los lazos que nos unen, sanando relaciones familiares fracturadas. En él encontrarás historias inspiradoras, consejos prácticos y reflexiones profundas sobre el poder de la sanación familiar. Abajo te dejo el enlace. Gracias por unirte a nosotros en este viaje hacia la sanación familiar. Recuerda, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza y la posibilidad de un mañana mejor. Nos vemos en nuestro próximo video. Hasta luego.